La situación de tu madre, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, ella estaba acostada en eso de las dos, dos y media o una por ahí, y ella escuchó algo que sos cayó encima de eso. Y cuando ella pensaba que era una piedra que habían tirado, y el niño, ella tenía un niño conmigo, y ella le dijo, levántate, dale, eso va, y me tocó un dolor, un dolor. Y cuando ella vio, digo, mami, pues sangre que tú quieras. Y entonces ahí digo, ya, pues eso fue un tiro que tiraron, parece, y me tocó y me hirieron. Y de una vez llamaron gente, llamaron gente, y la operaron anoche a la urgencia. ¿En qué sector lo vivieron? 24 de abril. ¿Eso es frecuentemente, esos disparos en esa zona? Sí, frecuentemente. Siempre, siempre están tirando tiros. ¿Ustedes sospechan de alguien por ahí? No sospechan de nadie, pero nosotros queremos pedirle a la justicia, al general, que tome carta en el asunto, y que mande patrulla a patrullar en el barrio, porque hay mucha, mucha delincuencia, y siempre están tirando muchos tiros. En el día de ayer, el presidente de la justicia vecina me estaba dando las mismas quejas. ¿Usted ve un patrullaje en la zona? ¿Usted ve una policía que va a la zona del 24? Yo, a veces, pasa, pero no, hay que, hay que tratar de poner más patrulla, a patrullar, porque ya la gente está muy asustada. No podemos salir a la calle, ni de noche, a ninguna hora, porque siempre hay mucha delincuencia. ¿A qué hora? ¿A qué hora fue? ¿Qué sucedió esto? Eso fue como de dos y media a una. ¿De la tarde? De la madrugada. ¿De la noche? De la noche, sí, de la noche. ¿Cuál es el nombre de tu madre? María Francisca Reynoso. El tuyo. Genovevalín Reynoso. ¿Entonces qué es lo que tú le haces solicitar al general? Que patrullen en los barrios, y que hagan un trabajo, que hagan su trabajo, que mande a la policía, patrullar para que se termine más la delincuencia. Gracias.